¡Mamá! Amigos de Flay, pues nos encontramos en Jutepec, Morelos, para llevar a ustedes el encuentro de categoría AA, enfrentándose el equipo local, el equipo Leones Cuernavaca, contra el visitante Sima Rones de Querétaro. Se realiza la ceremonia de capitanes, sin unos segundos estará todo listo para dar inicio a este partido. ¡Mamá! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, Leona! ¡Venga, Nicolás! ¡Venga, Nicolás! ¡Venga, Nicolás! Quiero más, quiero más ¡Vamos, no, niña, traigüe! ¡Vamos! ¡Vamos, no, niña! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí ya no le pegas a la señora. Acusamos cómoda. ¡Apandeante! ¡Ton, tón! ¡Queremos! ¡Ton, tón! ¡Vamos! 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 Quiero ver, quiero ver a los leones haciendo uso de tu poder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 quédate a la perd workflow ¡Eso! 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 ¡Qué sin pie! ¡Están lastimados! ¡Están lastimados! ¡Duro! 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 ¡Muchas! ¡Duro! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Gracias! 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 A los leones haciendo uso de su poder Quiero ver, quiero ver, quiero ver A los leones haciendo uso de su poder Quiero ver, quiero ver, quiero ver Que me llega, que me llega Que le quito sensación Uno, dos, tres, leones ¡Vamos, leones! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, leones! ¡Vamos! ¡Reúne, leones! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos leones, y el goleje para poder ganar! ¡Vamos leones, y el goleje para poder ganar! ¡Con tu parte, mi frente! ¡Gracias! 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 que merece una ocasión, que le juega, que le juega, que le quito sensación, que la danza de Leone. ¡Vámonos, leones! ¡Ya vieron que sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, leones! ¡Vámonos, leones! ¡Vámonos, leones! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso que tú quieres! ¡Vámonos, leones! ¡Eso! 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 ¡E ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tribuna de las barras! ¡Vamos lunes, goles lunes! ¡Vamos, leones! 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 ¡Viva nomás no pueden con ella! ¡Es dura la defensiva nomás no pueden con ella! ¡No pueden con ella! ¡Despecית memorable! ¡Ahhí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Leanes! ¡Qué bonito juegan esos los leones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!